Sobre el puente de Lurín Tuya atrás irá quedando el campamento No terminan de pasar los requimientos Solo hay determinación, en los pechos la emoción Porque saben que ha llegado el gran momento Y esos rostros ya curtidos del desierto Se estremecen ante el toque del clarín El mañana será muerte o será gloria Al cruzar el viejo puente de Lurín Un viejo puente ya perdido en el recuerdo Cuantos que cruzaron no volvieron Hoy se siente el repicar de sus botas al cruzar Tu calzada viejo puente de metal Y esos rostros ya curtidos del desierto Se estremecen ante el toque del clarín El mañana será muerte o será gloria Al cruzar el viejo puente de Lurín 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 Al cruzar el viejo puente de Lurín